¡Ajá! ¡Activismo a Gorde! ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Rébori, soy profe de Historia y en este podcast voy a abordar los aportes teóricos del activismo a Gorde, sus demandas hacia el Estado, las discusiones que plantea hacia el interior del feminismo y su articulación con otros colectivos. Voy a comenzar con una frase de Valeria Flores que dice hay modos de mirar que fabrican cuerpos y considero que es muy cierto, sentido observades con deseo sin él. ¿Cuántas veces hemos observado a otros de esta manera? Es que efectivamente, como indica la politóloga Mason Lucrecia, la vista es un aparato de producción corporal que indica qué es lo deseado y lo ineseado, qué es lo bello y lo feo. Es una fábrica de subjetividades y de representaciones corporales que pocas veces salen de la norma hegemónica de la delgadeza. Es que en realidad, para ser más específica, los cuerpos han sido leídos y visualizados de diversas maneras con el correr del tiempo, ya que las normas corporales que lo intentan regular o disciplinar a partir de lo que es correcto o saludable son construcciones culturales e históricas. En este sentido, el sociólogo David Legretón ha aportado cuantiosos estudios sobre cómo las lógicas culturales y sociales configuran los cuerpos. Mientras que el historiador George Pigarello hace un interesante recorrido histórico sobre las representaciones simbólicas del cuerpo, explicando que fue a partir del siglo XIX que comienza la vigilancia sobre la gordura, con la incorporación de las balanzas, los espejos de pie, la mayor exposición de los cuerpos en los balnearios y el uso de vestidos más ajustados. La medicina, por su parte, comienza a visualizar la obesidad como una enfermedad y especializa sus estudios en el análisis de la gordura, construyendo tipologías o grado de sobrepeso en función del índice de masa corporal. Por otro lado, el mercado del adelgazamiento y las farmacéuticas lucran con esta patologización de la obesidad, difundiendo miedo y pánico al supuesto impacto que provoca sobre la salud del sobrepeso. Digo supuesto porque diversos escépticos de la obesidad, como los escritores y docentes Paul Campos, Michael Gard y Sean Wright, consideran que no hay evidencia de que ser gorda necesariamente implique un mayor riesgo de mala salud o enfermedad. De hecho, las estadísticas muestran que solo en personas con obesidad mórbida existen tales efectos. Por otro lado, la literatura epidemiológica no ha logrado demostrar que la pérdida significativa de peso implique necesariamente una mejora en la salud. Por el contrario, las dietas extremas y el uso de pastillas para adelgazar han sido nocivas para les gordes, principalmente para su salud mental. Sin embargo, las predicciones alarmistas continúan recibiendo atención en los medios masivos de comunicación. Los gobiernos de diversos países han continuado invirtiendo en campañas de promoción de salud que buscan oponerse a la obesidad. De hecho, durante el siglo XX aparece con mayor frecuencia programas de televisión y campañas de su obesidad, al estilo Cormillote, que viralizan la idea de que con el sedentarismo de la vida moderna, la falta de ejercicio y los malos hábitos alimenticios han generado un aumento exponencial a nivel mundial de personas con sobrepeso, es decir, una epidemia de la obesidad. Sin embargo, según la socióloga Lupton Débora, estas campañas a las que llama campañas PUAJ intentan persuadir a las personas a modificar sus hábitos evocando emociones negativas. Según la socióloga Lupton Débora, estas campañas a las que llama PUAJ intenta persuadir a las personas a modificar sus hábitos evocando emociones negativas como el miedo a enfermedades o una muerte prematura, culpa, vergüenza e incluso asco. Sin embargo, estas campañas no han sido efectivas en largo plazo. Según esta autora, diversos investigadores consideran que las tácticas del miedo son contraproducentes, ya que animan a la gente a desconectar y no prestar atención a los mensajes de estas campañas. Incluso si se causa miedo, si la gente es incapaz de realizar cambios, esto puede provocar inseguridad, ansiedad y auto-odio. Lo peor es que los responsables de la edición de estas campañas y los gobiernos que las financian no se hacen cargo de la estima social que generan sobre las personas gordas. En términos sociales, las personas gordas reciben menos respeto por parte de las empleadas en comercios y están a menudo sujetas a un humor despectivo y a comentarios peyorativos por parte de compañeres de trabajo, amigues y miembros de la familia, así como en lugares públicos por parte de desconocides. Lupton considera, al igual que Laura Contreras, que el motivo de tanta hostilidad hacia la corporalidad gorda es porque estos cuerpos han sido culturalmente representados como inferiores, deficientes, feos y desagradables. Estos significados se han desarrollado sobre siglos de ideas derivadas de la tradición judío-cristiana de que el cuerpo disciplinado está más cercano a Dios y que un autocontrol sobre los deseos carnales como el hambre o el deseo sexual es una evidencia de superioridad moral y relativa ausencia del pecado. Si bien vivimos en una sociedad más secular hoy, estos supuestos morales todavía dominan nuestro entendimiento y subjetividad. El sistema capitalista, basado en la sociedad de consumo y la mercantilización de los cuerpos, se nutre de las desigualdades y culpa a las personas de sus propias opresiones. El discurso de la meritocracia pega muy bien a nivel social precisamente porque es directamente funcional a esto, castiga al gorde por gorde. Como una suerte de meritocracia de la belleza, promueve la lectura de la corporalidad gorda como consecuencia del descuido, la falta de moralización propia, la pereza y el fracaso. Lo peligroso de este discurso es que además de ser profundamente gordodiante, no problematiza ni tensión en absoluto la cuestión de clase en relación a la falta de acceso a los alimentos de calidad. Tampoco el hecho de que la belleza hegemónica está directamente vinculada a esto, ya que pagar una dieta nutritiva y balanceada, pagar el gimnasio para tener el cuerpo fitness, comprar ropa, accesorios, maquillaje, arreglarse el pelo y si acaso todo esto no alcanza a acceder a cirugías estéticas, es lo que hoy nos muestra los medios como lo bello. Entonces me pregunto, ¿cuántas personas podemos acceder a esos estándares de belleza e incluso performatear nuestros cuerpos y géneros en función del deseo ajeno cuyos costos económicos son incalculables? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la pequeña población mundial heterosexual, blanca, delgada, occidental y con capacidad económica de poder hacerlo. Por lo tanto, hablar de cuerpo implica reflexionar sobre el poder y la hegemonía históricamente construida, es decir, cuáles son los cuerpos hegemónicos valorados positivamente como la regla a seguir y cuáles no. ¿Cuáles son los cuerpos que encajan en el mercado y que son los aceptables para las instituciones y cuáles no? En este sentido, la doctora en educación Graciela Morgade explica que la escuela como institución juega un papel protagónico en la transmisión de ideas y valores que tienden a normalizar los géneros de una mirada binaria, las relaciones heterosexuales y los cuerpos. Sin embargo, yo considero que esto se replica en todas las instituciones existentes, empezando por el Estado mismo. Les gordes, vivimos en la permanente exclusión, de la vida laboral porque nos excluyen de los puestos de trabajo o accedemos a trabajos precarizados, de la vida social y amorosa. Pareciera que siempre tenemos que estar en estado de espera, como si no fuéramos merecedores del amor. Como cuerpos indeseables, nos quitan y eleccionan nuestra sensualidad y sexualidad. Nos excluyen de los talles de ropa, porque parece que ni derecho a vestirnos dignamente tenemos. Nos excluyen del uso del espacio público y privado, porque los subtes, el avión, los supermercados, la universidad, la escuela, nuestros lugares de trabajo, inclusive nuestras casas, no están diseñados a nuestras medidas. El activismo gorde vino a destruir todas estas estructuras médicas, sociales, culturales y económicas, que no han hecho más que reforzar la patologización de la obesidad, la discriminación y la marginalidad a la diversidad corporal. De una mirada interseccional, denuncia la violencia ejercida sistemáticamente, no solo sobre los cuerpos gordes, sino también sobre la población travesti trans y las personas con discapacidad. Dando cuenta que no hay una sola opresión universal y monolítica, sino que existe una multiplicidad de factores que complejizan la realidad individual y colectiva, poniendo en valor las diversas experiencias opresivas. Frente a las lógicas de control sobre los cuerpos, la profesora en filosofía, abogada y activista gorde, Laura Contreras, explica que el activismo y las teorías sobre gordura han dejado en claro que el peso o talla de una persona poco dicen sobre su estado de salud, sus hábitos alimentarios o su modo de vida, sobre el prejuicio y la gordofobia, leen esos cuerpos de una manera unívoca. Sumado a la disruptividad que propone el activismo gorde en relación a la patologización del cuerpo, este también problematiza las políticas de estado en relación a la ampliación de derechos políticos y ciudadanos, como también dispute hacia el interior del movimiento feminista los límites de su agenda. Sobre este último punto, es interesante resaltar la potencialidad del activismo gorde a partir de sus grados de articulación y unidad con los activistas travesti y trans. Ambos grupos, como sujetes de derechos que componen el movimiento feminista, toman el estado como principal interlocutor de sus reclamos, logrando, no sin dificultad, tensionar y modificar las políticas públicas. En este sentido, la socióloga Nayif Farginer explica que el conjunto de demandas y críticas son el terreno en el cual se asientan acciones individuales y redes comunitarias que asumen las características de la ciudadanía biológica o biociudadanía. Con el término ciudadanía biológica, dicha autora hace referencia a la participación activa de los grupos de diversidad sexual y corporal en el ejercicio de sus derechos como ciudadanes y en la configuración de las políticas estatales. La ley de talles y la ley ESI son claras muestras del ejercicio de esa biociudadanía. En relación a la ley de talles, los activistas gordes plantean necesidad de poder acceder a la vestimenta, ya que denuncian no solo ser maltratades en las tiendas de ropa, sino además de tener que asistir a casas particulares e incluso gastar más dinero. Lejos de ser un reclamo superficial, la ropa es utilizada como una forma de expresión de la identidad. Por lo tanto, los gordes tenemos derecho a expresarnos y vestirnos como cualquier persona. En relación a la ley ESI, comparten críticas con las activistas travesti trans sobre los contenidos y la forma en que son abordados. Acerca de la diversidad corporal, Laura Contreras explica que la ESI plantea la obesidad como una problemática de salud, negando y anulando la trayectoria de las corporalidades gordas, tendiendo a su estematización. Tampoco pone en discusión la hegemonía médica ni discute la problemática de clase en relación al acceso a alimentos de calidad. Por su parte, Alba Rueda, activista travesti trans, explica que las diferencias corporales son abordadas de una mirada binaria, anulando los cuerpos que no responden a la heteronorma. Y agrega que la ESI, además de no contemplar estas identidades, tampoco explica las condiciones de vida en las que se encuentran la población travesti trans, ni pone en cuestión la persecución y los crímenes de odio que padecen. Como mencioné con anterioridad, el activismo gorde no solo interpela al Estado, sino también al movimiento feminista. A partir de sus aportes, reclamos y críticas, dan cuenta de que no existe un solo feminismo, sino muchos feminismos. Y que, como explica la antropóloga Luciana Lavigne, no existe una voz unívoca sobre los sujetos que encarnan prácticas en el feminismo, sino más bien una multiplicidad de voces que manifiesta el carácter amplio y heterogéneo de este movimiento. De ahí por qué la agenda feminista no se encuentra unificada tras las mismas demandas. Un claro ejemplo de esto es la forma en que es abordar a la opresión y la violencia sobre los cuerpos. Mientras gran parte del feminismo lo circunscribe a una problemática vinculada a los estereotipos de belleza, el activismo gorde considera que estos planteos no abordan en profundidad la idea del orgullo de ser gorde. Es decir, sola para la posibilidad de existencia del gorde, como también sus experiencias que no necesariamente tienen que ver con el sufrimiento. Tampoco toma en cuenta que la problemática de la opresión sobre los cuerpos excede a las corporalidades feminizadas. Para terminar, más allá de las discusiones que plantea el activismo gorde, considero que el aporte más significativo que ha hecho es el de investigar, explicar y verificar cómo operan los dispositivos de control y disciplinamiento sobre nuestros cuerpos en un sistema capitalista, patriarcal y profundamente gordodiente. Porque claro está que pretender que una persona adelgace no siempre tiene que ver con un cuidado de la salud, sino como una forma de reproducir la obediencia social a un arreglo o mandato que por lo general es inalcanzable para las mayorías. Por eso, como explica Laura Contreras, es hora de celebrar la diversidad corporal además de la sexual. Necesitamos una revuelta furiosa contra la policía de los cuerpos y sus estándares microfascistas de normalidad. De mi cuerpo, de mi cuerpo.